Este proyecto plantea desafío importante para esta universidad y la región. Lo que se pretende a través de este proyecto es constituir, yo diría, el más grande centro de prototipado para apoyar la industria de la construcción. Se plantea un modelo además muy distinto a cómo se ha enfrentado el tema de la innovación anteriormente. La innovación se funda, utiliza intensivamente laboratorios de prototipado. Estos son espacios creados, concebidos particularmente para replicar condiciones industriales a una escala menor y desarrollar pruebas, experimentos que no es posible desarrollar en ambientes industriales por razones de compleja operación y además resultar muy costoso, oneroso hacerlo. Entonces, acá se conjuga esa posibilidad. Yo creo que el centro es un mecanismo que permite articular el trabajo conjunto de la industria con la capacidad de innovar y de investigar de las universidades, de manera que efectivamente podamos trabajar en conjunto para hacer que la innovación y la investigación permitan que esta industria sea cada vez más sustentable. Creo que ese es el valor que tiene, crear ese nexo, crear un puente y poner a disposición con capacidades de innovación y de investigación que están hoy día disponibles en las distintas universidades que componen este centro a lo largo de todo el país. Mira, lo más importante, creo yo, de este centro es que es interdisciplinario. Estamos juntando capacidades de distintas facultades, de distintas especialidades y además de distintas universidades que están a lo largo del país. Eso significa que tenemos capacidades en temas de construcción, de productividad, además en distintos climas, norte, bien al sur, en la zona centro. Y esto yo creo que nos va a permitir poder llegar de verdad a mejorar el sector de la construcción. La investigación científica en el mundo en que nos interesa a nosotros a través de este proyecto apunta, por un lado, a solucionar temas en la industria de la construcción respecto de innovación y respecto de productividad, pero va directamente a mejorar calidad de vida de todas las personas. Y ese, para nosotros, como Universidad del Biodío, es un tema central. La Universidad del Biodío es una universidad pública que tiene un compromiso social relevante. Si una universidad pública no es capaz de hacer eso, entonces ¿para qué tenemos universidades públicas? Nosotros desarrollamos inicialmente esto, buscamos socios y esos socios son personas que tienen también capacidad de hacer una contribución importante. Para nosotros como región yo creo que es un proyecto súper importante y no solamente para la región, yo creo que para el país. Trabajar en este tema donde lo más importante es cómo se vincula el sector privado con la academia. Creo que es un muy buen proyecto en la medida que va a lograr poder unir las necesidades que tiene el sector productivo, las industrias, fundamentalmente las industrias de la construcción, que son varios, porque en la construcción de una vivienda, un edificio, una carretera, inciden una serie de factores. Y estar trabajando con la universidad en un proyecto de investigación donde se mejore la innovación y los procesos productivos, es un proyecto muy interesante para el país. Para Corfo es fundamental levantar iniciativas como esta, por eso es que se lanzaron programas para encontrar estos centros tecnológicos y en este caso con el foco en construcción, en sustentable. Y la verdad que para nosotros es un gran orgullo, porque parte de acá, de la región del Bío Bío, es un nodo sur que va a liderar hacia el sur de nuestro país y la verdad que yo creo que como región eso nos fortalece, nos engrandece y trabajar con la universidad del Bío Bío, la verdad que su trayectoria nos genera la confianza absoluta para que ellos sean.